Las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. No quiero olvidar las cosas que me hallaste para ti, los sueños que me diste lograré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Listo quiero estar, los dobles que me diste voy a usar, los daños que me has dado viviré por ti. Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar, haré lo que me pidas y diré por ti. No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas, aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Aquí están mis manos, aquí está mi voz, aquí está mi voz, aquí está mi voz, aquí estoy yo. Aquí estoy yo, quiero querer las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en mí. No quiero olvidar las cosas que planeaste para mí Los sueños que me diste lograré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mi hora Aquí estoy yo Vivirás para ti, en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Listo quiero estar, los dobles que me diste voy a usar Los años que me has dado viviré por ti Voy a conquistar la tierra que me diste sin dudar Haré lo que me pidas viviré por ti No tienes que buscar a nadie más, yo quiero ir Aquí está mi tiempo, aquí está mi historia Aquí estoy yo Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir Aquí están mis manos, aquí está mi voz Aquí estoy yo Aquí estoy yo Amén 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 Amén